Siempre es un gusto estar en Marcos Juárez y venimos de entregarle a la Intendenta Sara la llave del Polideportivo Social, que es el Polideportivo Social número 103, que terminamos en nuestra provincia. O sea que me alegra que eso también se haya cumplido y hablaba con la Intendenta de la necesidad de ampliar la red de gas natural en la ciudad de Marcos Juárez. La Intendenta tiene la decisión y como provincia nosotros vamos a darle el apoyo a través de los créditos que hay para hacer la red de gas natural en la ciudad como hay para todas las ciudades y localidades de nuestra ciudad. Así que le vamos a dar el crédito correspondiente, por eso pueden pensar rápidamente la red de gas natural y me alegro que el desagüe ya esté casi listo, el desagüe central que le va a dar tranquilidad a todos, a todos Marcos Juárez, a la zona central de la ciudad. Y esto significa que nosotros seguimos trabajando, nosotros somos gente de gestión, de hablar poco y de hacer mucho, de cumplir lo que prometemos y lo que decimos que vamos a hacer, lo hacen. Dicho esto, que tiene que ver con la acción, con el gobierno provincial, junto a todos los municipios, piensen como piensen, sientan como sientan, quiero reiterar mi alegría de estar en Marcos Juárez, Diego Marcos Juárez, que es una de las ciudades más pujantes, más productivas que tiene nuestra Córdoba.